Desde hace unas semanas puede verse en Movistar Plus la serie británica This England. Con Kenneth Branagh en el papel de Boris Johnson nos sumergimos en los primeros meses del gobierno de Boris Johnson en esa legislatura marcada fundamentalmente por dos aspectos muy controvertidos. El primero de ellos, el Brexit. El Brexit ya es un hecho, es una realidad y por supuesto la pandemia, el COVID. A día de hoy han fallecido en el Reino Unido 212.000 personas, básicamente y fundamentalmente por una política que contradecía todo lo que se estaba desarrollando ya en países como por ejemplo España e Italia y acabó con esa ventaja de dos o tres semanas que tenía el Reino Unido respecto a estos países. Esa política de contagio masivo, esa política de inmunidad de rebaño que solamente se paró cuando los expertos británicos, los científicos, alertaron al primer ministro de que en el Reino Unido podían fallecer medio millón de personas en semanas si no se producía un confinamiento. El principal valedor precisamente de esa teoría, de esa teoría contraria al confinamiento, fue Dominic Cummings. Dominic Cummings es el asesor británico más conocido y más brillante, pero al mismo tiempo quizá el más devastador precisamente para los intereses de Boris Johnson. Muchos consideran que es el artífice de su éxito y al mismo tiempo de su fracaso. Él es el autor de dos lemas ya que forman parte de la historia en el Reino Unido. Brexit is done, el Brexit ya es un hecho y por supuesto otro de los lemas más conocidos, take back control, recuperemos el control, que fue con el que ganó Boris Johnson precisamente ese referéndum a favor del Brexit. Dominic Cummings es un personaje controvertido que marca, como digo, los primeros pasos de la política de Boris Johnson en Down Street y precisamente fue el confinamiento lo que acabó con su carrera. Él ocupó portadas como estas que están viendo después de que precisamente saliese de Londres, destino al campo para llevar a su mujer y a su hijo infectados por el COVID. La policía británica fue consciente de lo que había hecho Dominic Cummings y este tuvo finalmente que renunciar, tuvo que dejar su cargo. Una de las personas que más influyó precisamente en que Cummings dejase su cargo como principal asesor de Boris Johnson fue esta mujer que están viendo. Ella es Carrie Simons, es la última mujer, la actual mujer de Boris Johnson, actualmente Carrie Johnson, y es la mujer de los últimos de sus hijos. Aunque parezca mentira, la serie interpreta un papel extraordinario, precisamente por esa visión, digamos, personal que da del personaje de Boris Johnson, en donde precisamente se puede observar un personaje atormentado, en donde es incapaz de poder conciliar la vida familiar con la vida profesional, la vida política, sus hijos de los otros matrimonios anteriores, no quieren saber absolutamente nada de Boris Johnson, esto aparece precisamente en la serie y en este momento Boris Johnson está inmerso precisamente en ese proceso, en último proceso de divorcio de la que fue su anterior mujer. Esto también marca, lógicamente, esos primeros meses de legislatura de Boris Johnson en Down Street. Es Carrie Simons, precisamente una de las mujeres que aconsejaría a Johnson que acabase con la carrera de Cummings, y es Carrie Simons la que, mientras decenas de personas están falleciendo en el Reino Unido, precisamente por el COVID, ella se dedica a celebrar algo tan banal, como puede ser un baby sour por el nacimiento de su próximo hijo. Otra persona importantísima en estos primeros meses es Matt Hancock, el ministro de Sanidad británico, y estamos aquí ante todo un personaje, es el Salvador Illa británico, bueno, hasta tal punto que Salvador Illa copió de Hancock las memorias COVID, esas memorias que Salvador Illa, el ministro de Sanidad español, escribió para su gloria, precisamente para dejar esa lista, repasar esa lista de asesores por si podía pasarle a él algo. Hancock es, como les digo, un auténtico personaje, favorable al confinamiento desde el primer momento. Él es protagonista, por ejemplo, de una de las políticas quizá más polémicas durante todo el desarrollo del COVID en el Reino Unido, y es precisamente el no participar de esas compras masivas de material sanitario con la Unión Europea. La Unión Europea se prestó al Reino Unido a formar parte, precisamente, de esa compra masiva, porque el Brexit ya estaba hecho, y como el Brexit era un hecho, no formó parte de esa compra masiva que hubiese podido abastecer, precisamente, a los sanitarios. Bueno, la historia de Hancock tiene una segunda parte, un segundo episodio. Él fue descubierto en los pasillos del Ministerio de Sanidad, siendo infiel a su mujer, con una asesora cuya contratación también fue muy polémica, y actualmente, después, por supuesto, de dejar el cargo, le podemos ver, sí, en la isla de los famosos británicos, en el reality show, soy una celebridad donde recientemente le ha picado un escorpión. Así ha acabado el ministro de Sanidad británico. No sé yo si acabará también así Salvador Illa. Me parece a mí que, de momento, no, pero todo puede suceder. Y si buscan y buscan ustedes en la serie, tendrán que prestar, desde luego, atención. Aparece, claro que sí, el actual primer ministro británico, el actual premier británico, Rishi Shunak, en un papel secundario. Por cierto, está interpretado por un top model de origen indio, de origen hindú. Aquí le están viendo también. No se parece absolutamente nada a Rishi Shunak. Bueno, aparece como un auténtico pelele. Él, simplemente, como secretario del Tesoro, que era, cumple las órdenes que le dan, en este caso, Boris Johnson y Dominic Cummings. Como les digo, desde luego, una serie muy recomendable, pero que muestra una realidad. La realidad de lo que supuso el COVID y el Brexit dos años después en el Reino Unido. ¿Por qué en España no podemos hacer este tipo de series? ¿Por qué en nuestro país, de lo que estamos pendientes, es del estreno de una serie para LOA del presidente del gobierno, del presidente Sánchez?